Buenas noches a todos, hablamos del Maracaná, después del partido entre Flamengo y la Liga Deportiva Universitaria, el empate. Vamos a empezar la conferencia de prensa con el jugador, el best of the match, el jugador del partido, Joran Julio, de LDU. La primera pregunta de Jacqueline Enríquez, de la radio área deportiva Quito. ¿Cuánto pesa quedar eliminado de esta manera sobre el final cuando se ganaba en Maracaná? Buenas noches. Buenas noches. Nada, creo que duele mucho quedar eliminado así, pero por una parte me quedo tranquilo. Creo que el grupo se entregó desde el primer minuto hasta el último. Sabíamos, con la clase rival que jugamos, creo que, como vuelvo y repito, nos quedamos tranquilos, se corrió, se metió lo que se tuvo que meter. Y esto es fútbol, ¿no? Las cosas se dan y hoy no se nos dio, pero nos vamos tranquilos. Pregunta también del Ecuador. Independiente del resultado, ¿qué significa para usted volver a marcar, sobre todo en el Maracaná? No, siempre es bonito marcar, te ayuda mucho en lo personal. Creo que eso te ayuda a seguir sumando. Creo que no veníamos muy bien, pero gracias a Dios pude marcar y poder ayudar al equipo, creo que eso es lo primordial. Primero es el grupo y después lo que se ven en lo personal. Había una sensación en el fin del partido, en su expresión, que la lucha por la clasificación en la próxima fase de Comebal Libertadores estaba muy viva. ¿Era así que sentía? Sí, se veía porque vi el grupo desde el primer minuto entregado, creo que lo teníamos en las manos el resultado, por ahí una pelota parada que nos complicó a lo último. Creo que tienes esa sensación amarga, ¿no? De que diste todo, de que tuviste ahí y a lo último lo pierdes por casi nada. Creo que eso duele mucho. Pero como te digo, esto es fútbol y fútbol con fútbol se cura. Usted tiene 23 años y hoy sale del Maracanã como el mejor jugador de un partido de Comebal Libertadores. ¿Cómo se siente por esto? Muy feliz, muy agradecido con todos los que conforman Liga, con mi familia que siempre me están apoyando. Nada, simplemente agradecerles a todos y a Dios por la oportunidad y por quedar hoy el mejor jugador. LDU ganó su más importante gloria en el Maracanã cuando usted tenía 10 años. ¿Había una sensación en el equipo, una sensación especial por jugar hoy en este estadio? ¿Un clima bueno para una clasificación? Sí, siempre creo que esta clase de partido te da una sensación, un plus importante. Más allá con estos grandes equipos y acá en el Maracanã, como tú lo dijiste, pero me quedo tranquilo de que tuve la oportunidad. No casi muchos tienen la oportunidad. Creo que gracias a Dios este grupo lo supo aprovechar. Como te dije, me voy tranquilo por la entrega. ¿Hay ganas en el plantel para buscar una vaga en la Comebol Sudamericana? Sí, ahora ya a pensar en el siguiente partido. Siempre queremos ganar para estar en competiciones internacionales y creo que este grupo lo ha demostrado. Muchas gracias. Este es el mejor de la meta. El jugador del partido, Joran Julio de la LDU. Gracias. Volvemos a la conferencia de prensa con el entrenador de la LDU después del empate ante el Flamengo por 2 a 2 acá en Maracanã. Primera pregunta también de Jaqueline Enríquez de la Radio Hora Deportiva de Quito. ¿Cuánto pesa quedar eliminado de esta manera sobre el final cuando se ganaba en la Maracanã? Hola, buenas noches. La verdad que duele, duele mucho porque como se había dado el partido parecía que teníamos prácticamente cerrada la clasificación. Ellos no generaban. En el segundo tiempo, si uno analiza, no hay prácticamente situación de gol porque estábamos muy bien parados. Como que el partido estaba en una meseta de que no nos corríamos riesgos defensivos. Lamentablemente una jugada de pelota parada que era una de las cosas que nos preocupaba del rival porque ellos tienen muy buen jugador aéreo con sus centrales, con sus delanteros. Y lamentablemente se nos escapa y nos hace pensar ahora en lograr un resultado para seguir en competencia internacional en la sudamericana. Lamentablemente los dos partidos con Flamengo, el de hoy, parecía que nos llevábamos el triunfo. En el de Quito, cuando lo habíamos empatado, parecía que nosotros estábamos mejor que el rival y lo terminamos perdiendo. Y lamentablemente, bueno, nos deja afuero. Estos torneos son así. Cualquier error puntual terminás pagando y lamentablemente hoy nos tocó. Pero bueno, destacar lo que decía Johan, que el equipo dejó todo, que tuvo personalidad. Estábamos perdiendo, es verdad que ellos tenían uno menos. Lo pasamos a ganar y, como dije, parecía que no íbamos a pasar esto que pasó, que en el final nos empataron. ¿Cómo van a trabajar el mental de los jugadores para buscar y seguir a la Copa Sudamericana? No, un poco, yo creo que Johan dijo que dentro del dolor que tenemos no hay para reprocharle de nada a los jugadores. Sí, algunas jugadas puntuales. Pero sí, se vio la entrega, la interés anímica de que el equipo quiso. Y lamentablemente hoy hemos quedado afuera, pero nos vamos con la tranquilidad de que estamos fuertes. Estamos fuertes en aspectos anímicos y eso creo que es lo fundamental de cara al futuro. Nos quedan en esta etapa dos partidos del campeonato y nos queda el último partido en la Copa que tenemos que cerrar de buena manera para seguir en competencia internacional como la Sudamericana. ¿Qué faltó para llegar a una victoria que estaba tan cerca en el Maracanã? Yo creo que defender esa última pelota, no sé si hay falta Quintero en la jugada que termina pegando la mano. Ellos podían inquietarnos, veíamos que la chance de ellos era esa, ¿no? Por eso tratamos de no meternos tan atrás, pero ellos, bueno, tienen buenos jugadores. Creo que nos faltó defender esa última pelota. Es virtud ni hablar que de ellos, porque tienen un jugador muy alto que termina ganando esa jugada y convirtiéndonos en el gol, ¿no? Hay la secuencia en la competición local y la Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana. ¿Qué es más importante ahora para la Liga? No, ahora tenemos que jugar el domingo, tratar de hacer un buen partido, tratar de sumar, tratar de retomar la senda del triunfo, cerrar estos dos partidos que tenemos en el campeonato de la mejor manera y ni hablar que en la Copa buscar un resultado que nos clasifique, porque todavía no estamos clasificados. Tenemos que jugar el último partido. Y quedan esos tres partidos y pensar, pensar en cerrar bien, ¿no? ¿Había una sorpresa por un Flamengo con tantos cambios en su equipo? Sí, cuando vimos la formación, sabíamos que Flamengo había jugado con Fluminense y que jugaba el fin de semana también, ¿no? Que podía haber, pero no teníamos la certeza hasta que vimos la confirmación. Bueno, con dos delanteros, de muy buen nivel los dos, con dos jugadores por fuera como Ribeiro y Vitinho, que son desnivelantes. Arau, que viene jugando el zaguero, pasó a la zona de volantes. Un equipo muy, muy bueno, ¿no? Independientemente de los cambios. Le dimos una idea de lo que pensamos que iba a ser el partido. No teníamos una muestra, de acuerdo a las características de ellos. Creo que cuando estamos 11 contra 11, ellos tuvieron alguna situación, pero nosotros también. Porque hay una de Cruz, hay un par de jugadas que nosotros también, de acuerdo a lo que habíamos hablado, le íbamos a hacer daño. Después se nos facilitó. Y si uno analiza, nos hacen dos goles y cuando un equipo te hace dos goles, vos decís, bueno, te generaron tres, cuatro chances. Y en sí, en chances claras, eso tiene la de palo. Y después no hay prácticamente situaciones. Y son dos jugadas, una de pelota parada y otra de un rebote que entra forzada. La pelota entra justa, justa. Creo que también nos ha pasado que a nosotros nos entra la pelota justa y cuando tiene que entrar la nuestra, queda en la línea en situaciones importantes como hoy, que era la Copa, y nos pasó antes también. En el último torneo que no pudimos, la pelota quedó en la línea. Así que estamos con esa racha que no es la mejor, de esa cuotita que tenés que tener. Pero me voy con la tranquilidad, como dijo Johan, de ver un equipo entero, anímicamente, con muchas fortalezas, como grupo, y que, bueno, que va a encargar el futuro para lograr los objetivos que hoy pasan a ser diferentes porque no es el objetivo de la Copa Libertadores, ahora pasa el objetivo de la Sudamericana, que primero tenemos que clasificar para después poder lograr lo máximo. Y tratar de también en el campeonato pelear la segunda etapa para poder ganar el objetivo del título del año. Muchas gracias, buena noche, un buen viaje. Bueno, buena noche para todos. Este es Pablo. Continuando a coletiva de imprensa aquí de Maracanã, ahora con el primer representante del Flamengo, el atacante Pedro, autor del primer gol rubro-negro en el empate de hoy. Buenas noches, Pedro. Gracias por la presencia. Vamos comenzando con la pregunta del Marcelo Figueiredo, de la Super Rádio Brasil. ¿O su entrenamiento tático en campo con Gabi ya es el ideal o aún es necesario más tiempo de entrenamiento? Bueno, yo tengo... Buenas noches a todos. Yo estoy me sentiendo muy bien con Gabi dentro del campo. Estoy me sentiendo confortable, ¿no? En los días a día, en los juegos también, a gente viene conversando bastante sobre movimentación ali en la frente. Y a gente tiene encajado bien, como fue hoy también en el primer tiempo. A gente pôde hacer unos buenos trabajos ali en la frente. Pero yo creo que yo tengo me sentido confortable con él y él también. Tengo gustado bastante. Y cada vez más a gente tiene entrenado para crecer y evoluir como siempre. A Luciana Zogaib, de la Rádio Ferrer, se pregunta ¿Cuál fue el impacto de la expulsión del Arão en el esquema tático? ¿Para su función, en lo que ella acabó impactando más? Entonces, creo que no solo yo, pero todo, me modificó bastante allí en todos. Infelizmente, tuve la expulsión allí en el começo del juego, pero allí a gente tuvo que marcar un poco más atrás y cuando daba, a gente apertaba en los jugadores. Pero creo que hay que valorizar el empate. No es fácil de jugar 80 minutos en una Libertaduras con un a menos. Tenemos que valorizar la clasificación, valorizar el trabajo que fue feito en campo. Y todo eso muestra nuestra voluntad de ganar, nuestra voluntad de querer siempre. Y hoy fue un juego diferente con un a menos desde el principio, pero demos el nuestro mejor hasta el final y conseguimos ser clasificados. O Pedro Henrique Torre, de la SPN Fox. ¿O cuánto el time se sentió aliviado con el gol de Gustavo Henrique al fin debido a un impacto directo que la clasificación para las octavas tendrá no solo en Fla-Flu, pero también en el juego contra el Vélez, en una semana en la briga por el primer lugar del grupo? Como dije, a gente tuvo un jugador expulso en el principio, pero aún así a gente no tiró el pé, a gente continuó. Por lo contrario, a gente corrió dobrado por el Arão. Y a gente continuó encima, a gente continuó pressionando cuando daba, pero ahí el gol fue merecido, a gente dominó el juego prácticamente con un a menos y conseguimos ser clasificados, ese es lo más importante. El paso era ganar, claro, pero debido a las circunstancias del juego, a gente conseguió hacer nuestro mejor para salir con empate y ser clasificado. Esta también era la pregunta del Marcos Coelho, de la Rádio Tupi, entonces ya fue respondida. Seguimos con Gabriel Reyes, del canal Paparazzo Rubro Negro. Buenas noches, Pedro. haciendo una avaliacción encima del resultado en casa, ¿qué piensa que a equipe necesita mejorar para no sofrer una eliminación de la Libertadores? No, entonces, es trabajar, ¿no? Creo que es trabajar, es dobrado, a gente tem que procurar evoluir siempre en todos los aspectos. Yo mismo me cobro bastante para mejorar, para evoluir, mesmo si estando bien, a gente siempre tiene que mejorar, y eso no muda, creo que la equipe sabe de eso, la equipe viene trabajando en el día a día junto con la comisión para mejorar y evoluir en lo que a gente necesita. Y el Flamengo es eso, pede alto nivel siempre, siempre está buscando evolución. Y a cada juego a gente viene mostrando eso, mostrando la voluntad de vencer. Y a gente tiene evolución, tiene dado máximo dentro de campo. Mauro Santana, del canal de Mauro Santana, pregunta, ¿qué punto desgasta buscar un resultado en juegos como este y con un jugador a menos? Ah, ya falei, creo que ya falei eso, ¿no? Es muy difícil jugar con un a menos, principalmente en la Libertadores, donde no hay equipo fácil, no hay equipo que no tiene calidad. Y hoy a gente mostró la superación que es el Flamengo, ¿no? A gente da el máximo dentro de campo, incluso con un a menos, un corriendo por el otro. Y hoy yo creo que hay que valorizar esa clasificación, ese empate. Claro que a gente quería vencer, pero como dije, debido a las circunstancias, a gente conseguió la clasificación. Y a última pregunta es de Leticia Marques, de la Coluna do Fla. Pedro, ¿qué atuó por 90 minutos, con un jugador con un a menos desde los 14, lo que ciertamente desgasta aún más? ¿Vocés se ve físicamente bien para ser titular, tal vez, en la final del Carioca? Claro, claro. Yo trabajo para eso, ¿no? Yo trabajo para estar entre los 11, trabajo para estar entre los titulares. Creo que quien está en el Flamengo tiene que querer siempre mostrar para el Rogério, para la comisión que quiere jugar, que quiere estar entre los 11. Y conmigo no es diferente. Yo procuro evoluir físicamente, procuro evoluir en la parte tática. Y estoy buscando lo mejor para dar lo mejor para el Flamengo. Gracias, Pedro. Este es el atacante Pedro del Flamengo, autor del Gol, un de los gols. Seguimos en Maracanã, ahora con el entrenador del Flamengo, Rogério Senni. Buenas noches, Rogério. Gracias por la presencia. La primera pregunta es de Monique Danello, del Facebook. Buenas noches, Rogério. O Flamengo veio com una formación bien diferente en el juego de hoy. Apesar de la final de la sábado, ¿no? ¿No crees que apostó alto demasiado, ya que la classificación aún no estaba garantida? No, tengo un grupo bueno de jugadores. Yo sé que muchos no saben, pero la nuestra viación fue extremamente desgastante para el Chile. Nosotros tuvimos casi 11 horas y media entre espera y todo para llegar al Chile. O sea, existe un desgaste. Yo no puedo perder jugador por lesión. Nosotros no poupamos jugador nenhum. Nosotros colocamos el mejor time que nos hicimos para el día de hoy. Gabriel y Pedro en la frente, es una cosa que todos pedimos. Arão y Gerson en el medio, que es una cosa que ya es costumera de nosotros. O sea, Everton Ribeiro jugando. Hoy optamos por Vitinho para tener un poco más de velocidad por los lados. Fizemos lo mejor que nos podíamos. Algunos jugadores están aún en transición. En el caso del Diego, en el caso del Rodrigo, que nos analizamos junto con el Departamento Médio, que achamos mejor aguardar para mañana, hacer una nueva avaliacción para ver si hay condiciones en el final de semana, ya de ellos trabajarse. Entonces, hicimos lo mejor que pudimos en el día de hoy. Lo que no podemos contar es con imponderable. Con una expulsión a los 15 minutos, jugando 75 más 5, jugando 80 minutos con 1 a menos. Yo creo que es desvalorizar el empenho, la actitud. Fue un juego muy parecido contra el Bahía, aquel 4 a 3, donde acabamos con la misma formación. Pedro Vitinho e Bruno Henrique dando velocidad por los lados con un hombre de referencia. A misma formación que buscó empate contra el Haas y llevó el juego para los pérditos. Con Pedro Vitinho e Bruno Henrique, dos volantes bien ofensivos. Dos jugadores 2 meias, prácticamente, de volante. A expulsión es que mudó el juego. El juego se desenhaba para una victoria relativamente tranquila. Nosotros ya tínhamos creado oportunidades para salir en frente antes de la expulsión. Y mismo en el 11 contra 10, nosotros ya tuvimos superioridad en posse de bola, más finalizaciones. Enfim, todos los quesitos, nosotros conseguimos dominar la partida. Es exactamente sobre este momento que pregunta el Vando Soares, del canal Vando Fla. ¿Qué pasa en la cabeza del entrenador cuando tiene un esquema diferente del habitual y sofre una baja importante logo a los 14 minutos en un juego que vale la clasificación? Bueno, el sistema de juego que nos jugamos fue el mismo. La única cosa es que el Felipe Luis ya viene de 2 partidas consecutivas. Y el miedo de perdê-lo por lesión, el pasa por la cabeza de la gente. El Léo Pereira hizo una función exactamente como él, como una construcción de 3. Ahora, se pede una peza chave, que es el primer volante de marcación, es el tuyo jugador que da equilibrio para el time. Y eso altera, altera toda la montaje del equipo. Nosotros conseguimos llevar, primero recuar el Everton Ribeiro para hacer esta función, pero el Everton y el Gerson son muy ofensivos. No hay un volante que queda un poco más, empieza a ficar perigoso. Ahí nos resolvemos trocar por el João Gomes, que ya es un cara que tiene más noción de esta marcación. Tivemos que sacrificar el Everton. Y en el segundo tiempo, para dar la velocidad necesaria, para intentar llegar al gol adversario. Ahí nos hicimos el resto de las trocas, colocando el Bruno, colocando la Rascaeta en frente. Enfim, para intentar, tiramos o Léo, colocamos o Ramon para ser más ofensivo, para ter um apoio de um lateral cada vez. Enfim, nos estamos atrás do resultado. No era o ideal, aqui o objetivo é sempre a vitória, é sempre sair vitorioso, é sempre sair vencedor. Mas, repito, são 80 minutos de jogo jogando com o jogador a menos. Eu acho que tem que ser valorizado tudo o que os jogadores deixaram em campo. A Letícia Marques, da coluna do Flá, diz que você fez muitas alterações na escalação e a principal delas foi no sistema defensivo. Ela pergunta, a ideia inicial foi ter realmente o Léo Pereira como zagueiro ou em algum momento ele exerceria a função de lateral esquerdo? Não, a ideia, acabei de explicar, é uma linha de quatro, jogando como exatamente a gente sempre joga. O Léo Pereira já foi lateral esquerdo, já jogou, tem boa construção de jogo. E a ideia era também levantar a altura um pouco do time para prevenir nas bolas aéreas onde a gente vem, infelizmente, sofrendo gols. E mesmo assim, logicamente que foi depois da expulsão do Aron, foi logo a seguinte da expulsão do Aron, mas nós, mesmo assim, com uma linha de defesa mais alta hoje para tentar minimizar essa chance de gol sofrido em apenas dois escanteios que nós sofremos, infelizmente, em um deles, nós sofremos o gol de bola parada mesmo hoje jogando com o time mais alto. É algo que a gente trabalha todos os dias e vai ter que continuar trabalhando para tentar melhorar. A Luciana Zogaib, da Rádio Ferreje, você considera que as mudanças promovidas hoje tiveram quais fatores positivos? A classificação do Flamengo à próxima fase. Todas as mudanças tiveram... as mudanças durante o jogo, você está perguntando? Mudanças na escalação. Na escalação tiveram, para a gente poder ver que nós temos um time onde a gente pode fazer algumas substituições quando alguns jogadores estão desgastados, para que a gente mantenha o mesmo nível de jogo. Eu garanto a você que, num 11 contra 11, nós sairíamos vitoriosos tranquilamente. E as mudanças durante o jogo deram a classificação para o Flamengo. Você vê, é um time que joga sempre para frente, mesmo estando em 10 contra 11. Nos últimos 10 jogos, fez 24 gols, ou seja, uma média de 2,4 gols por partida. Precisamos corrigir e diminuir a média de gols sofridos. Mas é um time que joga sempre em função do gol, mesmo com um jogador a menos. Pedro Henrique Torre, da ESPN Fox. Poupar vários jogadores e testar uma escalação com três zagueiros de ofício em meio a um calendário apertado, não foi uma estratégia muito arriscada para um jogo que valia a classificação na Libertadores? Não, nós não testamos três zagueiros de ofício, jogamos com três zagueiros, que pode ser, mas são colocados em linha de quatro, no exato sistema, no mesmo sistema, além do que nós treinamos já com o Léo Pereira, já fizemos alguns treinos com ele nessa função do Felipe Luiz. E ele foi bem, tem um jogo aéreo até superior ao Felipe Luiz, tem uma boa construção de jogo, fez a mesma formação, jogamos da mesma maneira, do mesmo jeito. O que mudou do jogo foi a expulsão. A expulsão, sim, isso mexeu realmente com o sistema. Jogamos um 4-2-3 com uma referência, dois homens de lado e os dois volantes lado a lado para tentar defender. Mas contra o Racing na Argentina, jogamos com um a menos, não perdemos. Empatamos um a um. Contra o Racing aqui, estávamos perdendo, conseguimos um empate com um a menos. Contra o Bahia, jogamos com um a menos e viramos o jogo 4-3 aqui no Maracanã. E hoje buscamos a nossa classificação com um homem a menos, ou seja, algo de especial, no mínimo coração, esse time tem. E a predisposição que foi escolhida para jogar os 80 minutos que faltavam com um homem a menos, se mostra um correta em todas as vezes que nós apostamos nessa equipe. Marcelo Figueiredo, da Super Rádio Brasil. A escalação inicial foi mais motivada pela LDU, pelos aspectos dos treinamentos da semana ou pelo Fla-Flu? Não, pelos aspectos que nós treinamos essa semana. Nós pudemos treinar com essa equipe dois dias seguidos para esse jogo. E nós queríamos levantar um pouco a altura da defesa. Foi em função do jogo de hoje. Não tem absolutamente nada a ver com o jogo do final de semana. O jogo do final de semana é um próximo jogo que nós vamos ver qual é a melhor formação para se colocar em campo. Mas hoje é a melhor que nós tínhamos para evitar a bola aérea, que infelizmente sofremos mais um gol. E para tentar jogar o jogo da maneira como nós esperávamos a LDU foi a melhor escolhida. Mas em absoluto nada a ver com o final de semana. O Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Apesar do resultado que garantiu a classificação, em algum momento você se arrepende da escalação que colocou em campo nesse jogo? Eu acho que a classificação era para ter vindo de uma maneira bem mais tranquila se nós estivéssemos em 11 contra 11. Eu acho que nós temos que valorizar o Flamengo na quinta rodada, conseguir classificar, estar em primeiro, poder ter a chance de disputar um sexto jogo de fase de classificação, podendo chegar em primeiro lugar, dependendo só de si, e já estar garantido hoje na classificação. E digo para você que se nós não tivéssemos um atleta expulso, e não foi culpa do Aron, foi um lance super involuntário, ele vai chutar, tira a bola, bate sem querer no rosto do atleta da LDU, nós teríamos vencido o jogo porque o jogo se desenhava assim nos 15 primeiros minutos, onde jogávamos 11 contra 11. A Raíssa Mota, do portal Sport News. O Flamengo até agora sofreu 11 gols em jogadas de bola aérea. Como você pretende trabalhar essa deficiência da defesa? O Flamengo fez bastante gols, nos primeiros 22 jogos nossos aqui, o Flamengo sofreu um gol só de bola aérea. Eu trabalho todos os dias a bola aérea defensiva. Agora, um pouco passa pelo lado psicológico, a confiança, você sempre entra, acaba entrando, se preocupando um pouco mais com isso. O treinamento, a valorização devida ao treinamento é feita. Ontem nós trabalhamos novamente isso. Falei para você justamente que nós levantamos para tentar terminar com isso, levantamos a altura da equipe, porque além dos três zagueiros, nós tínhamos o Arão, que é mais um bom cabeceador, e nós tínhamos o Pedro, que é um jogador alto para defender essa bola. Justamente na saída do Arão na expulsão é que acontece o gol. Talvez ainda um pouco desajustado, justamente pela expulsão dele. Mas nós fizemos o nosso melhor mais uma vez. Para terminar, eu vou abordar um tema que foi levantado por três repórteres, e eu vou reunir na mesma pergunta para facilitar. A Raíssa Simplice do gol.com, o Marcos Coelho da Rádio Tupi e o Mauro Santana, do canal Mauro Santana, perguntam sobre o Gerson. O Flamengo agora está classificado para as oitavas, mas você pode perder uma peça importantíssima que é o Gerson. Você chegou a falar com a diretoria para não negociar o atleta, conversou com ele, qual a importância dele para o time? Converso com ele todos os dias, eu quero muito que ele fique, gostaria muito que ele ficasse, acho que ele é peça imprescindível, importante. Entendo todas as necessidades que a direção tem, mas desde que nós chegamos aqui, nós não tivemos contratações até agora. Então a manutenção do Gerson é importante se a gente tiver o desejo de ser campeão. Agora, não sou eu que pago as contas, essa parte eu não entro nesse mérito, a minha questão é dentro do campo. No meu interesse, não só a manutenção do Gerson, como a chegada de mais dois ou três jogadores, nós já estamos debatendo há muito tempo. Agora, é um momento de pandemia, é um momento de crise, de dificuldade, o clube faz tudo para manter tudo em dia, todas as suas dívidas em dia, não só com os atletas, mas com todos, com fornecedores, com tudo. E essa parte eu não entro agora. O Gesso é muito importante, eu tenho falado sempre com ele, ele está com a cabeça boa, está super feliz de estar aqui, não vejo ele com interesse de ir embora, eu não sei o que vai ser o final da negociação. Agora, da qualidade dele, isso é indiscutível que ele é um jogador que, em saindo, fará muita falta para a nossa equipe. Obrigado, Rogério. Boa noite. Esse é o treinador Rogério Senne, do Flamengo, e assim a gente termina a entrevista coletiva depois de Flamengo 2, LDU 2, pela Comebol Libertadores, no Maracanã. Boa noite. Boa noite.